Di sargento, porque yo al ser de cuidar el arma yo tenía que entregar el armamento a toda la batería entonces cuando nos dicen que vamos a morir, empiezan a armar los grupos en el playón el playón es 8 veces, 9 veces este parte entonces empiezan a preparar los grupos, como les dije antes, cada cañón lleva 6 sirvientes de pieza que son 6 soldados, cuando yo termino de dar todo el armamento, salgo al playón ya estaban todos los armados, ya no había lugar para mí y el sargento, que era mi sargento directo, el sargento Coaglia, me dice no, vos venís conmigo, sacó a un soldado y me puso a mí por eso fui a Malvinas en mi grupo tuvimos la suerte de tener un buen jefe no hubo mucho y antes de partir a Malvinas el jefe me preguntó quién quiere ir y quién se quiere quedar no solo se levantaron y además queríamos ir todos porque estábamos orgullosos de ir a defender la patria mi sargento, como te estaba diciendo por acá él sí, él peleó contra la subversión en Tucumán peleó en Malvinas y no le alcanzó con eso y cuando volvimos de Malvinas se fue a Colombia a dos años a la selva a pelear nada más de vuelta voy, pero voy con mis mismos compañeros todos esos viejos de 58 o 60 años, yo voy con ellos porque sé quiénes son, sé que en el campo de batalla responden el miedo no nos paran eso el miedo nos llevó adelante ¿cómo? dudas de que todos respondan ahora, o sea, los acá, los compañeros si no, los militares ahora no, no tenemos militares no, no, nuestras fuerzas armadas están totalmente desmanteladas nosotros no podemos pelear con nadie con nadie ¿eh? sí, hacelo hacelo pero si te gusta si te gustaría si te gusta, hacelo pero no tenemos fuerzas armadas están desmanteladas ¿por qué? si justo pasa algo y bueno no nos vamos a poder pelear con nadie no nos vamos a poder pelear con nadie bueno, acá hay otra y dos dos de cuatro a la otra dos de cuatro 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 en ese entonces ustedes no lo conocieron pero lo que ahora es Telecom en ese momento era Selva el TECO lo que ahora es Edenor era Selva lo que ahora es AISA era agua obra sanitaria eran todas empresas del Estado en ese momento no eran empresas privadas todas esas empresas eran empresas del Estado entonces ¿el gobierno qué hizo? a todos los veteranos de guerra les dijo que tenían un lugar en las empresas del Estado o sea todos podían ir a pedir trabajo a esas empresas cuando yo salí cuando yo salí de hospital casi un año después cuando fui a pedir trabajo no había trabajo en ningún lado el único trabajo que me ofrecieron a mí era en la casa de la moneda y de guardia de seguridad gracias y me fui a trabajar y me fui a trabajar de vehiculero trabajé de almacenero trabajé de un montón de cosas nos costó mucho conseguir trabajo mucha gente cuando te decía en ese momento se usaba mucho sabía cuando hacías el currículum te preguntaban ¿esiste el servicio militar? sí ¿se tocó Malvinas? sí no este es un loquito de la guerra después te llamó nosotros fuimos llamados los loquitos de la guerra tuvieron mis compañeros yo gracias a Dios yo no lo pasé porque siempre me arreglé de esa forma pero muchos de mis compañeros tuvieron que salir a vender estampitas y calcamonías de Malvinas que lo vemos no ahora no ahora no hace un tiempo que ya no no gracias a Dios no y te preguntan acá de qué trabajar la última ahora soy uno de ustedes de mis compañeros soy auxiliar de la escuela en el turno tarde y él conoce a Emilio que es un auxiliar del turno tarde que también cuando aquí se nos Liberty hablábamos o para acá no yo les deje a la última buena no espera la última la última que es la próxima es tu compañera es la que es la pena está quiero quiero que vos les cuentes a los chicos ¿cómo fue el trato que tuvieron los soldados con el Jai y lo víctimo esto lo cuento por relatos ¿no? que lo vimos todos los mismos mis compañeros fueron una vez que fueron prisioneros los sacaron en el barco hospital ¿sí? ¿era el carro? no, ahí está también en el barco hospital pero ese lo sacaron a él a Puerto Madryn ellos salieron en el otro mis compañeros apenas subieron al barco ojo trataron muy bien los ingleses los trataron muy bien hasta el rango de sargento el rango de sargento un soldado para ser sargento debe tener uno en esa época tendría unos 23, 24 años ¿sí? que era la edad de ellos de un soldado común de ellos de ahí para abajo o sea, de sargento al más chico de todos los soldados los trataron revivo de sargento para arriba les hicieron sentir un poquito lo que era la guerra a mis compañeros los subieron al barco les sacaron toda la ropa les lavaron la ropa los pusieron en un chalón todo alfombrado con calefacción les daban de comer las comidas necesarias a modo de anero también un soldado en la puerta en la única puerta que daba al baño que ellos tenían que levantarse para pasar al baño y el soldado tenía orden de darle una maquinita de afectar y una toalla y un jabón cada vez que iban al baño le tuvieron que decir que paren porque ya estaban todos llenos de jabón y toallas y vino el soldado ese estaba con armamento y vino un capitán del barco y le dijo al soldado que se saque el armamento porque era una ofensa al enemigo le sacó todo el armamento y se quedó con la cachiporra nada más todo el armamento bélico se lo sacó lo tuvo que sacar lo trataron muy bien muy bien ¿por qué? porque son profesionales y tienen códigos ellos tienen códigos de soldados y por lo que dijiste vos Juan creo yo también porque la guerra no la gestionan los conflictos las bases aquellos que no participan los de arriba son seres humanos que están luchando unos contra otros pero todos son seres humanos que tienen los mismos miedos la angustia la desolación más allá de que estuvieran preparados también creo yo ¿no? sí ellos están preparados mucho más sí obviamente lo que fue en realidad es que el enemigo o el que había sido el enemigo ya estaba los asistió los cuidó y en realidad los que tenían a recibir acá el enemigo fue el propio Estado lo hablamos siempre ¿no? los inocentes los inocentes ya, ya bueno cerramos con esto Juan el productor claro me volvió loca este hace una semana que me tiene Juan gracias por hoy estar acá yo no tengo problema pero podemos otro día poder meditar adelante a ver este año vamos a laborar chicos tóndolores Juan déjame la cerquita o como diga lo conmigo vos querés decir algo no Juan este proceso empezamos con el día de la memoria con el fin de la guerra y le vamos a organizar acá mi comunicadora de esta sí dale agradecerle a Juan infinitamente que haya venido agradecerles a ustedes el respeto que es tan importante porque ustedes quizás lo escuchan como un relato como cuando escuchamos los profesores de Victoria con tal cosa a nosotros y todo esto estábamos acá ya estábamos habíamos nacido es muy movilizante pero de verdad muy movilizante porque él tenía una edad muy cercana a la de ustedes él y sus compañeros entonces que hoy ustedes hayan respetado preguchado escuchado también es un orgullo para la escuela porque también le demostramos el respeto porque se lo respeta desde todos los lugares se lo respeta escuchándolos se lo respeta conociendo la historia porque si yo no conozco no puedo generar nada como dijimos antes acá con la próxima si no se conoce la historia la volvemos a repetir y es una historia que no hay que repetir no hay que repetir vamos a dar un mensaje chicales preparamos un pequeño presente para que te lleves gracias aplausos Gracias.